¡Suscríbete al canal! 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 Me doy ir a buscar al BMP No tengo pruebas Pero tampoco dudas ¿Por aquí puedo ir a ver sus Pawn? Vuelve al campo de batalla Vale Que bien hecho el mapa ¿Por qué no me sorprende? No me sorprende Vale Perfecto Y me puedo aportar un poco más incluso Muchos arreglos Pero este mapa sigue igual Igual de campeable por los dos lados Ahí venía el... El CT se va por mí Pero lo mataron de otro lado Aquí marcan a alguien Pero no lo veo Sí, aquí está el Spawn I get it De fantasía De mapas Ahí hay otro que acaba de salir Se va por ahí ¿Dónde vas? Ahí está ¿Hay otro? No, alguien disparar Pero no veo quién Vamos a la S ¿Qué? Y si Vivo El Flat Panther ese Vale T126 Digo ya decía yo que no me he hecho daño Crítico Y asistencia 1500 puntos Por no Por estar aquí Temporalmente Invulnerable Vale Ya está ya Ya se lo han cargado Pues ya estaría Ya habéis visto de lo que es capaz el dam Habéis visto de lo malo que es este mapa Y ya sabéis lo que hacer si os toca este mapa Y no Eso sí En top tier Te pescan rápido O te viene algún kamikaze o lo que sea Aquí he tenido suerte Pero es un sitio donde vienes aquí rapidito Vas matando gente No te hacen nada Te llevas la nuke Ya está MVP Mapa pequeño No favorece nada al TAM Y tampoco tenemos 9-0 Tampoco tenemos nuestro BR Y ya no tengo la ventaja de ser de los Pocos con flecha y telémetro Más nada Vamos a ir por aquí Que el que controla la parte izquierda parece que controla el mapa Un LM-41 este Esta es buena táctica Usar un vehículo de sidros malos Para rascar un poco de puntos y traer un avión Creo que es lo que estará intentando él A ver Nadie Ahora seguro que pasa alguien por ahí Esta vena Ahí viene uno Vale Un IT-1 menos Vaya Vaya Murió nuestro M41 Hay gente justo ahí Seguramente Si queremos un drone para investigar es que se me puede asomar en cualquier momento No sé dónde meterme aquí No sé dónde meterme aquí No, liada, liada He pisado un bache Un bache Ya sabe dónde estoy Está avanzando Está avanzando No sé dónde está ¿Tú eres por aquí? ¿No? No sé qué me puede asomar en cualquier momento No sé qué me parece que se me pide asomar en cualquier momento No sé qué es lo mismo Que se me pide asomar en cualquier momento No sé qué es lo mismo No sé qué es lo mismo No sé qué es lo mismo Un motor Perfecto Vale, munición Es el maga de antes Parece que estamos tomando la zona Vamos a probar de avanzar un poquito Bueno Como que no ha salido muy bien el avanzar Vamos Rack Bueno, tenemos otro tam ¿Qué está pasando? Tanta explosión El objeto se quedará Vamos a ver. Vamos a ver. Artillería en... No creo que haga falta. Yo creo que se pueden encargar... Sin problemas. No creo que se puede encargar. Algo hay seguro. Algo hay. Pero no sé el qué. Vamos a traer un poco de apoyo aéreo. Las fuerzas han capturado la zona. Vamos a traer un poco de apoyo aéreo. Vamos a traer Dawn. Vamos a traer droit y irnos a la zona. Verdad... Jefe, genio. Hay un tanque medio aquí. Otra avión. Ven, ven. Pasa, pasa. Pasa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y pensaba que era este tío Pero no, este tío venía de frente Eso es un Ellie, ¿no? Me veía el BMP, me veía Me estaba buscando ya Pues, ¿qué nos queda? Nos queda el HOT Y el argentino este Creo que optaremos por el HOT ¡Suscríbete al canal! Vamos a subir Sin miedo, sin miedo Vale, me voy a cementerio de aquí ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya creo que ya está Ya murió ¿Y otro? Sí, había un Mi4 Mejor escuadrón, bueno No era muy difícil Medio equipo se ha ido rápido Y bueno He completado un desafío Sí, 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 sí Comprar todo Pues eso será todo por hoy Sobre el TAM Si lo tenéis en el hangar Cogiendo polvo Usadlo porque Ahora es su momento Y yo me despido aquí de vosotros Os veo en el próximo video Dejaros un like Y chau chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!